Ya el hermano también, acompañándole a las prácticas de la hermana. Ahí está el hermanito, ¿no es cierto? Muy bien, mi amor, esa es. Acompañando a la hermanita también, para que ella también se motive. Dale nomás, tranquila, que no pasa nada. Tú dale tranquila, que contigo no es nada. No pasa nada, no hagas drama. Esa es, dale nomás, dale.